Pues muy buenas a todos gente, que tal como estamos, hoy estamos en otro gameplay, hoy les traigo otro juego, en esta ocasión es Limbo, no se si lo conozcan, antes que nada les voy a dar una poca de información sobre el juego, en su como entrada dice dudoso sobre el destino de su hermana, un niño entra en Limbo, que es el juego en el que estamos, tiene muy buenas criticas Este, tiene muy buenos puntajes por parte de Destructoid, que es una página de juegos, dice Limbo es lo más perfecto que puede llegar a ser un juego, le da 10 de 10 puntos Ian Bomb dice, un juego es una obra maestra, 5 de 5, de Escapist dice, Limbo es genial, extraña y raramente genial, perturbadora e incómodamente genial, le da 5 de 5 Por lo que he estado leyendo, es un juego de, como decirlo, pues como podemos ver es un niño que no sabe que le pasó a su hermana y entra en Limbo, más o menos lo que puedo ver Este, como que lo que nos da a entender, que a su hermana algo le pasó misterioso y pues entra en Limbo Bueno, su género es Aventura Indie, su desarrollador es Playdead y su editor también es Playdead, salió en su fecha de lanzamiento fue el 2 de agosto del 2011 Lo puedes conseguir en Steam por alrededor de 8 dólares, más o menos Este, tiene muy buenos premios, tiene bastantes premios de hecho, uno de ellos es el mejor del 2010 de EGN Y el Radar's Choice del 2010 de EGN también, tiene el de GameSpot, el mejor del 2010, ganador, ganador, gana muchos premios este juego Muchísimos, muchísimos, del 2010 que fue el año en el que se dio a conocer Este, tiene muy buenas críticas Y pues no, a mi no me gusta spoilearme, pero por lo que nos da a entender, su hermana murió de alguna forma misteriosa O no sé si murió, pero su destino es misterioso, ¿no? Y pues su hermano duda o no sé, y entra en Limbo, ¿no? Y pues vamos a, ya no vamos a enrollarnos mucho más sobre el tema Vamos a iniciar un nuevo juego Venga, no tiene muchas cosas que dar, configuración, pues ahí viene el brillo, créditos, controles, no sé qué Iniciar juego nuevo, ¿no? Vamos a darle a iniciar juego nuevo Venga, vamos a darle, a ver qué tal está, ¿no? Bien, aquí estamos en Limbo Somos él, vamos a ver si nos movemos Estamos como dormidos, ¿no? Ahí se para solo Ok Da mucho misterio el tema y así Que se todo logra el camino equivocado Ok, consiguió el logro Camino equivocado Me da como una sensación extraña este juego Hasta ahorita parece que no sabemos nada No sabemos quiénes somos Saltamos Con control hacemos las acciones Pero no se puede ahorita nada Nos deslizamos Ay, son picos Pensé que eran Este, como ¿Cómo llamarlos? Como Pasto No me, no me, no me fijé que era como Ay Como picos o No sé lo que sea, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Con control Hagamos esto Hacia el otro lado Ok, es para sacarlo, ¿no? Agarramos de la cuerda Podemos subir Eh, no Para abajo Muy bien Cuidado de no Dejar al vacío Esto es agua No puedes nadar Te ahogas Está bien Ok, sacamos esto Para poder subir Ok Muy bien Vamos a bajar Por lo que me he dado cuenta No se tarda nada En cargar el juego Ven que te mueres Y Se carga muy rápido, ¿no? Como pueden ver Ok, si te ahogas No puedes nadar Aquí hay como una especie de barco Pues vamos, ¿no? A la deriva Wow Tiene como rollo de película vieja No sé Por el momento no podemos hacer nada Estamos solos aquí en el barco Quedamos a la orilla, ¿no? Pues Salta No podemos subir Necesitamos algo A ver Wow Y ya con esto Podemos Llegar acá, ¿no? Excelente Ahora aquí Es como una cuerda Saltamos Uy Qué bonito juego No sabemos Dónde estamos Si es limbo ¿Qué es limbo? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Uy ¡Cabrón! ¡Ugh! No me di cuenta ¡Ah! Maldición ¿Cómo salto eso? A ver Vamos a ver Pues por lo que veo Hay gente que nos pone esas cosas Nos quiere Hacer como Algo malo ¿No? A ver Ok Vamos a ponerlo por aquí Vamos a saltar ¡Uf! Esto también vamos a ponerlo por acá ¡No! ¡Salta, loco! Maldición Ok, saltamos Saltamos ¡Uf! Muy bien Ok Como un cuerpo Qué asco ¡Ay! Maldición No me doy cuenta ¿Qué hay que hacer? No lo sé Qué asco ¡Ah! Ya sé qué hay que hacer Ya sé qué hay que hacer Hay que agarrar esto Ponerlo aquí ¡Ah! ¡Santa madre! Venga A ver, ahí está Vamos a subir Salta ¡Ahí está! Ahora ya podemos Saltar acá Muy bien ¿Qué es ese cuerpo, loco? Hay que fijarse bien Porque ya Como ya sabemos Hay trampillas Hay cosas que Me pueden costar la vida Ok Vamos a investigar ¿Qué hay aquí? Nada Muy bien ¡Salta, sualta, sualta, sualta! ¡Oh my god! Me aplastaron Este juego Como pueden ver Es de prueba y error Ensayo y error ¡Salta! ¡Uf! Es de prueba y error Como pueden ver Y pues agradece No, si es un juego De prueba y error Se agradece Que no tenga Tanto tiempo De carga Ok No podemos Meternos al agua Como ya sabemos Porque nos ahogamos A ver ¡Oh my god! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! Nos ahogamos Morimos No sé ¿Qué hay que hacer realmente? Vamos a A empujarlo Y a subiéndose a él ¿No? ¡Oh my god! Ah, ok Ah, espera Esperar 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 Ya sé ¿Qué hay que hacer? ¡Excelente! Vamos a columpiarnos Ahí estamos ¡Wow! Algo tan sencillo Se complica tanto Muy bien Supongo que esto Hay que tirarlo Y es Lo que tenemos que hacer Ah, mira Ahí hay Una cuerda A ver si la podemos agarrar Ahí está ¡No! Me maté Sí Se rompió las piernas Quiero ver Si ahí hay un Secreto De algún tipo O algo Para Poder Este Agarrar O algo así ¡No! Nos columpiamos Nos agarramos Muy bien Aquí le pegamos ¡Pum! ¿Lo jalamos Para acá? Nada Para allá Si lo jalamos Para acá Nos va a aplastar Ah, miren Ya vieron Ahí hay una cosa Blanca Que brilla ¡No! Maldición Me rompí las patas ¡Rayos! Debería agarrarme Más arriba No tan abajo Pero bueno Esto es de prueba Y error ¿No? Agárrate Agarrate pues Niño No Pfff Estás bruto Y ahí está Muy bien Vamos para acá Y Uff No me maté Venga Venga Ahí está Muy bien Vamos acá Sube Qué miedo Andar en los árboles Así Empuja Muere Muy bien Ahora nos agarramos Aquí Subimos un poco Hasta acá Muy bien Saltamos Ahí está Excelente La altitud Es la actitud Ok Muy bien Ahora bajamos Vamos para acá Para acá Supongo que hay que bajar aquí Ok De aquí Y de aquí al piso Muy bien Ahora Está el tronco Y este Supongo que Si flota ¿No? Vamos ¡Opa! Ahí está Excelente Vaya Qué juego Espérame Ahí está Hay que fijarse En el piso Porque hay Cada cosa Que nos mata Me vi en la trampa Si la vieron Ahí arriba Hay que observar Mucho las cosas Para ver Qué nos podemos Encontrar Ok Supongo que Hay que hacer Algo con eso ¡Oh my god! ¿Qué es eso? Si me acerco No Gracias Ay Dios mío Tengo un... ¡Me espanté! ¡Dios! Me avientan Como la basura Hay que hacer Que baje eso ¿Cómo lo hacemos Loco? Ven Ven, 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 ven No, no, no ¿Qué hay que hacer? Ah, escucharon Ya se cayó La trampa Eso es lo que Teníamos que hacer Ahora Le vamos a Salta ¡Ah! De verdad No saltas nada Loco Saltas ni un kilo De tortilla Maldito Listo Ahora La empujamos Se la ponemos aquí Ok Más pa'ca ¡Oh! Le arrancó la pata Ahora ¿Qué hay que hacer? Ahora me va a dar Con esa, ¿no? ¡Ah! Muy bien Ahora le falta uno ¡Ay Dios! ¡Maldición! ¡Loco! ¡Me reventó! Ok Vamos Ok Aquí es lo fácil Ok Aquí es lo fácil, ¿no? Ok Ven acá Pero esta es la más difícil ¡Ay! ¡Hijo de su! ¡Ah! ¡Ay! Tengo miedo Tengo miedo Ok Ahí vemos Cuando se alza Tira el El encaso, ¿no? ¡Ahí está! Muy bien Ok Ok ¿Qué arañotes es eso? ¿Qué rayos? Ok Podemos pasar, ¿no? Dios mío ¿Qué mal rollo me da esto? ¿Qué mal rollo me da esto? Según que esto se cae, ¿no? ¡Ay! ¡No! Con cuidado Aquí está la araña Me quedé atorado ¡No, no, 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 no! ¡Muévete, loco! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Y no! ¡Por favor! ¿Qué me vas a hacer? ¡No! ¡No! ¡Oh, maldición! De verdad Vamos a esperar a que se vaya A ver si nos podemos mover Nosotros meneamos ¡Ahora! ¡No! Ok Ahora no nos Quedamos aquí atrapados ¿No? Ok Estamos como en un pantano ¿No? Por las ranas y eso Hay moscos Y así ¡No! O sea, es bestia ¡Oh, my God! Ok Ok, sí se puede saltar Aquí Un poquito más ¡Oh! Se resbaló la bestia animal Muy bien Como un conejo, ¿no? Pero no la cagues así ¡Sí, loco! Venga ¡No seas! ¡Pendejo! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Ensayo y error Ensayo y error Más difícil de lo que parece Locos ¡Oh, my God! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ah! ¡Maldición! Es que en la orillita Se resbala y se muere El retrasado mental Muy bien Otro poco ¡Saltamos! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Nos resbalamos! ¡Salta! ¡Uf! ¡Empuja! 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 Ahora vamos por atrás Porque se va a caer seguro ¡Quítate! ¡Ah! ¡Uf! Muy bien ¿Qué son esos picos? ¡Ah! Hay que rodar la bola Entendí Sí Son como picos ¡Excelente! ¡La araña! ¡Corre! 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 ¡Corre que la araña viene! ¡Corre! 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 No te preocupes Todo estará bien ¡Salta! ¡Uf! Ahí está ¡Nos liberamos! ¡Uf! ¡Despierta amiguito! ¡Despierta! ¡Eh! Tengo una cosa en la espalda En el cabello ¿Qué es eso? ¡No me hagas nada loco! ¡Uf! Y no se suicidó En serio No quería vivir Y se suicidó En serio ¡Qué bizarro! ¡Eh! ¡Me morí! ¡Qué animal! No me di cuenta En esa trampilla Nos soltamos Ahí está Muy bien No sabemos por qué Hay tantas trampas Por qué estamos Huyendo de una araña gigante ¡Uf! ¡Ah! Sube loco Timmy ¡Uf! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Sí llegó! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldición! Me morí Era regresar Tenía que regresar ahí ¡Ah! Ahí está Acá Listo Muy bien Salta ¡Salta! ¡Uf! Ahí arriba Hay como unas cosas ¡Dios! Era regresar ¡Dios mío! Muy bien Nos agarramos Subimos Ahora vamos para acá Para acá ¡Maldición! No sé qué hacer ahí Loco O hay que saltar la piedra Para volver No sé Vamos a hacerlo así Saltar la piedra ¡No! ¡Animal! ¡Oh! ¡Dios! Qué tranca Eso se metió Loco Salta Muy bien Salta Excelente Es muy adictivo Este juego ¿Eh? ¿Saltamos? ¡Uf! Muy bien Salta ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Oh my god! ¡Oh oh! Otra araña ¡Uf! ¡Ah no! Esta es como Metalizada ¡Ey! 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 ¡Corre! 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 ¡Oye! ¡Espera! ¡Ven! ¡Loco! ¿Qué hacemos con esto? Pegamos duro No sé qué hay que hacer con esto Seguramente le vamos a tener que volver Saltamos Que eso no ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Salta loco! Que lo saltes Matito Inepto Ah no Hay que correr Hacia la El agua El agua El agua El agua El agua ¡Oh! ¡Oh! Dios mío ¿Qué rayos le pasa a esta gente? ¡Loco! ¿Otra? No 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 ¡Salta! ¿Qué te sucede? ¡Loco! ¡Son dos! ¿Tien? Ah ¿Por qué me ven? ¿Por qué están atacando? ¿Por qué me quieren matar? Ok Hay como una trampa Ya la podemos ver Santa madre Sabía que hay que correr Sí, sabía Y ahí hay otra trampa Hay que ir para el otro lado Que se active A ver si por aquí hay una como ¡Oh my god! Y no te puedes agachar O tienes que correr muy rápido A ver Maldición No, creo que hay que correr A ver Ahora por acá ¡Oh! ¡Maldición! Ahí va Ahí va Ahí está Ese es el chiste Correr hacia atrás Y hacia adelante Ensayo y error Ensayo y error ¡Uf! Excelente Ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Nos agarramos de esta cuerda Porque no podemos ir para allá Ahora con esta cuerda Vamos para acá ¡No! ¡Maldición! Muy bien Es muy adictivo este juego Oh, Dios mío Oh, Dios mío No Cuélgate Rayos ¿Qué hay que hacer aquí, loco? ¿Se pueden llegar hasta allá? No ¿Qué podemos hacer? ¿A ver si nos podemos enganchar aquí? ¿A ver si nos podemos enganchar aquí? O sea, no es Eh ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! No vamos a llegar Es que no, loco No No llegamos Nunca ¡Ah! ¿Qué se puede hacer? ¡Ah! La cagué Ah, es un tronco Es un tronco Y hay que nadar con él ¡Vamos, amigo tronco! ¡Vamos, amigo tronco! ¡Uh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya, ya, ya! Ya la capté, ya la capté Esto va a ser algo, ¿no? Ah, ok, 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 ok Venga, vamos No, 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 no Por favor, no ¡Ay! ¡Ah, Dios! Dios mío No, desde acá no, por favor Corre, Timmy No, ¿por qué Timmy? No sé Porque un youtuber le dijo así Yo le dije así Venga, vamos Hay que esperar a que la araña llegue aquí Para saltar O no sé ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Sí, llegamos! Excelente Tenía que esperar la araña Para que se pusiera ahí Corre, 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 loco Corre ¡Ah! ¡Uf! Dios mío ¡No! ¡No, no, 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 no! Se murió Excelente Ahora, creo que ¡Oh, oh! Corre, 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 corre ¡No! ¡Uf! ¡No! ¿Qué me pasó? ¿Me maté yo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me morí? Vamos, vamos, vamos Corre, pequeño niñito Vamos, vamos, vamos Pícale Pícale, pícale, pícale ¡Ah, pícale! ¡Ah! Empújala Vámonos ¡Opa! Muy bien Vámonos ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! Ahora Esto lo rompemos Lo regresamos ¡Oh! ¡Me aplastó! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¿Cuánto ¿Cuánto llevamos de tiempo, locos? ¡Oh, my God! Vamos a pasarnos esto, ¿vale? ¡Corre! ¡Corre! ¿No hay mucha prisa? Bueno, sí un poco Pero no tanto Muy bien Muy bien Ahora esperamos a la pequeña arañita Aquí Venga, vamos Empujamos esto Bueno, aquí es donde la araña se cae Quitamos esto ¡Uf! Ahí estamos Muy bien ¡Saltamos, saltamos! Esto se va a caer Seguro Seguro se va a caer ¿Qué mal rollo da el juego, eh? ¡Qué mal rollo da el juego, eh! ¡Qué mal rollo da el juego, eh! ¡Uy! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡La araña! ¡Me abri! ¡Maldición! Perdón ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? ¿En serio? Araña amiga Ven Yo te ayudo ¡Oh! No, olvídalo No te ayudo Te mueres Agarra esto Pues ¡Ay! ¡Qué asco, loco! ¿Podemos subir en ella? Para empujarla y no No jalarla Para que quede allá Ahora sí Vas a morir ¡Ugh! ¡Qué bizarro juego, loco! Ahí se clava ella Y yo pa' acá Muy bien ¡Ugh! Dios, qué hombre espina Un cuervo Nos va a encerrar Seguramente Ven amigo Cuervo Cuervo ¡Chuchu! No hacemos nada Muy bien Supongo que hay que Brincar acá Luego acá Y ¡No! Rayos Era al revés Bueno O sea, sí va bien Pero no era Brinqué mal pues Vamos ¡Hopa! Para arriba ¡Hop! Ahí está ¡Hop! Ahí estamos Ahí estamos ¿Vamos a salvar a ese niñito? No Esto vamos a necesitarlo Para algo Seguramente ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ah, para eso Excelente Muy bien Entramos como en una cueva Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Este Como podemos ver Es un juego Muy Muy Extraño Las texturas Son muy negras Como pueden ver Muy Y es un juego muy Ah, perdónenme Es un juego muy ¿Cómo decirlo? Muy bizarro Muy Extraño Con mucha Temática Como de No sé Como De terror O algo Con puzles Y todo Y Y a cada rato Hay puzles Y eso se agradece ¿No? Este Y pues Pues nada Lo dicho Saben que me pueden seguir En Twitter Como También tengo mi canal En Twitch Se los dejo en la descripción Y pues Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Saltar! ¡Oh my god! Y a rocir los barrios ¡Ay, Jesús! Yo tengo mucha violencia Desde el principio Venga, lo vamos a dar ¡Bien! ¡Saltar! ¡Aoy!